¡Gracias! Bel Paese, that's Italy. For many other countries, which we did before, I think Bel Paese Italy was an inspiration. It was an incredible mover and shaker of everything what's happening in the world of art, culture and quality. And San Morita Art Master, it's probably a unique vision in the world. We choose artists, we choose galleries, we choose the people. To bring education, an aesthetic and ethic world to understand what we want to transmit to the people who are great people, who love art, doesn't matter. Are they very distinguished, very wealthy, or they are just normal human beings. That's the idea. Do this because they have many individuals who怎ced people, they often participated in the world. Do this because of the zombies myself, you freak out? but you have to find things that the best ones can make him for the convention in the world. I lift him too because even possible for his share of the solution that everybodyreten from the world. What are you doing? A distra� Este año llevamos a Engadina, en San Moritz, una de las más importantes de la arte italiana que se puede ver. Es una de las más importantes de Lucio Fontana con Piero Manzoni, la segunda generación, otro artista Piero Manzoni, un artista que, afortunadamente, murió a 30 años. Era otro artista que rompió las ruedas de la arte figurativa clásica. Es la primera vez que traemos en Engadín Valle, en San Moritz, este tipo de calidad de museo, en particular en Italia, la primera vez en la edición. Antes de la edición, tuvimos muchas marcas exhibiciones sobre la arte contemporánea. Por este tiempo, tuvimos estas increíbles, espectaculares pinturas, obras de arte que nunca hemos visto en este tipo de importancia en el Valle. Música 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 muchas veces aquí en St. Moritz y este año tuvimos una instalación especial junto con Belloni, el fabricante de la fabricación y queríamos mostrar nuestros titulares de highlightos y nuestras limitadas ediciones que son art orientados. Creo que lo que es muy especial sobre Taschen es que hacemos todo con mucha atención y tomamos mucho tiempo para llegar a un libro, así que no hacemos las cosas y no hacemos las cosas solo porque creemos que son exitosos, sino porque creemos en ellas, así que siempre hay una gran pasión y amor detrás de todo lo que está hecho y creo que esto es algo muy muy importante para la belleza y la gran calidad de la producción de nuestros libros. ¡Suscríbete al canal! 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 un proyecto artístico, ambiental y educacional para los niños, para que sean conscientes de la belleza del mar y respetar el mar y el ambiente marino. Así que somos parte de los maestros de este año en St. Moritz, y es muy importante tener proyectos sobre el ambiente, porque es muy vital para nosotros para el futuro. Y los niños tienen que ser la nueva generación, que serán educados y más sensibles para estas causas. Más información www.más información www.más información.com www.más información.com www.más información.com www.más información.com www.más información.com This year I was focused mostly on to work with other galleries here in St. Moritz and also in the whole Engadin. And this will also be the concept for the next years to develop great exhibitions here in the great area of the Engadin. And I want to be stronger with the galleries and the scene here. There are small art spaces here, new galleries, and here are the best galleries of the world based here in Engadin. So I work with the galleries here. This is my focus this year and also the next years. I work with a gallery that has a sede here in St. Moritz, which is called Andrea Karach. And with him we developed this project in 2007, which was also in the Biennale of Mosca, that was always in that year, and it was an automobile Maserati, covered in wood, a sort of sculpture-picture viaggiante. And we made it travel for Mosca. And we put together a series of sculptures, all made with wood, dedicated to this kind of technique, which we call it the technique. So there are small sculptures and also a video dedicated to the work done with wood. We have something else in the Mervinale of Mosca when we were looking for. But here is a huge你看 about the quadruple of구 замbound fortress. We are looking for the imperfections in involvement here. You want this new construction. And this would be a beautiful art project. And this is going to be a beautiful blondie. The project is built for выступing Called hologramo super A выглядит of St. shame and presented at the height of the Female artist, On to the very highest scale of this处cescart Están muy orgullosos de haber estado decidido en el Rey de Moritz Artmaster. Es una vez más rápida. Somos un grupo de pintores, de pintores de colorado, que nos llamaron los pragmatistas. La arte hoy, o por lo menos, es un producto. Creemos que es más importante que la arte sea consumada por alguien que le gusta y compre y se encuentra en su casa y se encuentra cada día el placer de verlo.